El director de cine español, Pedro Almodóvar, presentó el 19 de mayo en Canes su nueva película, La piel que habito. Yo he ido pasando a lo largo de mi vida, de mi trayectoria personal y cinematográfica, por diferentes géneros que han sido favoritos en ese momento. Yo creo que empecé con la comedieta pop, he seguido con melodramas, etc. Y sí que ahora mismo el thriller probablemente para mí es el género que reúne además las posibilidades de compartirlo con otros géneros. En un momento estuve tentado de orientar la película o hacerla a la manera de Fritz Lang, un Fritz Lang que incluyera el del cine mudo y el de los maravillosos thriller americanos que hizo inmediatamente.